Continuamos aquí en Live TV y me da mucho gusto estar aquí con un impulsor del progreso en la ciudad. Estamos con el director de Trade and Air, una marca mundialmente famosa en la fabricación de Mini Split. Además son la marca más confiable de Mini Split que llega aquí a Nuevo Laredo. ¿Qué tal, licenciado Ricardo Ortega, director de esta marca? ¿Cómo están? Hola Elsa, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que se me da, el espacio que se me da para ambientar este producto. ¿Qué ventajas son las que ofrece Trade and Air? Son dos importantes, dos vertientes importantes que quiero aclarar al público. Una es encaminado al medio ambiente. Es con el ahorro de energía, con tecnología CER e Inverter. Dos, es cuidando la economía de todos nuestros ciudadanos. De todo el público. De todo el público en general. Y es la idea, con el ahorro de energía se traduce en economía. Y además que es un producto económicamente excesivo. Pero hablando de tecnología, podemos escuchar que hay otros Mini Split que también tienen alta tecnología. ¿Pero qué es una diferencia de ustedes? Hay dos diferencias en el producto actual. Una es Inverter. El Inverter es un traductor de un sistema electrónico que eficienta la energía eléctrica. Dos, es el Wi-Fi. Actualmente el producto en Laredo es novedoso porque no existe en la actualidad, en Laredo, la tecnología Wi-Fi en los Mini Split. ¿Qué es esta tecnología Wi-Fi? Te pongo un ejemplo. Tú estás ahorita en tu oficina, estás por llegar a tu casa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sabes que tu casa va a estar ardiendo. Estamos a 42 grados. Es un infierno en tu propia casa. ¿Qué haces? Para eficientar y ambientar tu casa. Pones tus programas bajo una aplicación que está enlazada al Mini Split. Llegas a tu casa. Antes de que llegas a tu casa, lo pones a andar. Ya cuando llegas a tu casa, perfectamente va a estar fresca. Bastante agradable. Bueno. Y entonces, de los precios de introducción, porque se escucha muy bien lo que está ofreciendo Trade & Air, pero los precios, ¿qué tal están por ahí? Créeme que es un producto bastante accesible. Tenemos una promoción de inicio porque queremos que todos tengan el producto, que todos tengan la capacidad de ahorrar y que sea un producto sobre todo accesible. Estamos tratando de ser un mercado, un negocio responsable, que se traduzca en la economía del producto, en la economía del consumo, pero que sea accesible. Esa es la ventaja que tiene el Mini Split Trade & Air. Porque de repente pensamos de que, hijo, ya tener un Mini Split, pues sí saldrá bien, pero a la larga, ¿cuánto saldrá? O en inversión, la instalación. ¿Qué garantía tiene este producto? Primero, la calidad del producto es definitivamente lo importante. Segundo, está accesible a todo el precio. Es lo que buscamos al inicio de este negocio, que sea accesible, que sea rentable y que tú lo puedas, que sea para todas las personas, que sea accesible para todas las personas. No nada más para un sector, sino que buscamos ampliar la cobertura a todos los areos y el areo teja, con la idea de que todos tengan un ahorro y que sea, que el Mini Split ya no es un lujo, sino una necesidad. Estamos a temperaturas de 42, 44 grados. La idea es que tú tengas la frescura de tu casa y que no sea tan costoso. Ahorita no está hablando, ¿por qué? Del calor, pero ¿qué tal para el invierno? ¿Tiene también esa opción? Claro, es manejando de dos tiempos, es caliente y frío y con la misma tecnología de inverter. Pero no me perdí, ¿cuántos años de garantía tiene el producto? Tenemos la garantía hasta 10 años, los compresores. La comprobación, no te la voy a platicar yo, no quiero que tú me lo compres, quiero que vayas tú al local, que nos visiten, que comprueben bajo un medidor la eficiencia real. No te voy a vender como las demás personas que te dicen, es que es una eficiencia y nada más en el producto lo traen. No, tú vas al local y vas a ver la eficiencia bajo un medidor, un amperómetro y eso es lo que vamos a vender. Calidad y responsabilidad. Además, en estos momentos, bueno, está el auge o ya estamos tanto buscando cuidar el medio ambiente y cómo empezar desde nuestras casas y aparte viéndonos beneficiados con la comodidad del frío en ese momento, que esté rico el clima en la casa y más adelante en el invierno, que esperamos que esté un poco más agradable y con el calor, ¿verdad? Que me comentaba. Eso es lo importante, eso es lo básico para nosotros, debes cuidar tu economía, cuidar el medio ambiente bajo el CER 18 y CER 22 que traemos en nuestros aparatos, que es eficiencia de energía bajo invierno. Bueno, muchas gracias licenciado Ortega y los esperamos amigos en el Calle Obregón 1512, local B, donde podrán ver, ustedes mismos comprobar la eficiencia de estos productos de MiniSplit. Continuamos con más. Muchas gracias licenciado. Muchas gracias.